¿Esto por qué? Porque lo que vimos con la pelota sólida, cuando colisionó la tabla sólida del banco, se llevó a cabo una colisión elástica. Digamos que rebotó. Tiene por cierto un rebote muy curioso, y es por la forma en la que está hecha esta pelota. O así sólida, diría yo. Es por cómo está hecha. Alguien diría, no, es que elástica es esta. Sí, efectivamente. A pesar de que ambas son de materiales diferentes y de consistencias diferentes, de densidades diferentes, ambas son elásticas. Alguien diría, bueno, muy elástico se ve este, ¿no? Ese es elástico, elástico. Esa es la acepción coloquial de la palabra elástico. En física, elástico se refiere al rebote. A ese rebote que sucede en la una de Newton cuando una pelota, una acera, colisiona con otra y le transfiere su momento. y produce una velocidad significativa. De hecho, idealmente sería una transferencia del 100% de cantidad de movimiento o de momento. Sin embargo, la transferencia de momento depende a veces del estado de agregación. Podemos que se comportaran diferente. Hoy en día, también el agua, la pelota con agua es elástica. Sí, esa es la acepción coloquial. Pero en física, ¿qué tan elástica es? Es menos elástica que esa. Es más elástico el que rebota más. Por cierto, eso lo hacen en biología y en salud humana. Peligroso. Las colisiones elásticas son muy peligrosas. Porque es, viene con un momento, si esta masa de 142 gramos, .142 kilogramos, si viene a una velocidad grande, tiene una cantidad de momento muy grande. Yo no tengo que colisione con el cráneo sólido, porque al menos la parte de afuera está sólida, pero adentro no. Tampoco que esté como este, como este lodo. Imagínense. Va a transferir ese momento a la siguiente masa. Es por eso que los dispositivos de protección están diseñados para no ser elásticos. Para que no haya rebote, cuando hay rebote, se transfiere el momento en un gran porcentaje. En la grabación que vimos de los mismos, ¿ustedes se encuentran la transferencia del momento? 98%. Casi el total del movimiento de la primera esfera se transfiere a la última a través de las varias esferas que forman la puna de Newton en el video. Eso es importante. ¿Qué pasa con las meninges? Porque se supone que son o están diseñadas para mortificar los golpes. Las meninges, las meninges, suena como un cuadro de Goya, las meninges. Las meninges son como estos. Las meninges no son sólidas. De hecho, son unas membranas entre las cuales ¿qué hay? Líquidos. El líquido se para lo requiere. Un líquido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no rebota tanto? Porque parte de ese momento se transfiere a cada uno de los componentes de líquido los cuales a su vez fluyen. Como fluyen, se mueven como si fuera de manera independiente cada uno de ellos. Cada una de esas pequeñas cantidades de agua se lleva un poco de momento. Y de esa manera me protege. Yo todavía recuerdo que mi papá se quejaba por hablar que mi papá nació en 1928. Era un adulto en la década de los 40, 50. ¿Se han visto carros de la Pilla Ética? ¿Cómo eran? Parecían antes, piernas de la Segunda Gran Mundial. Más o menos. Se me van a la década de los 60, se metieron en los 70. No, es que los carros estaban muy malos hoy. Los hacen muy mal. Cualquier golpecito luego los aboyan y hay que llevarlos en el barcelotero. Decían, no es que los buenos eran los carros de antes, duros, así, narcisos, chocaban y no se doblaban. Sí, pero la gente adentro se moría. Obviamente, coloquialmente la gente no lleva estadísticas de la cantidad de lesiones, heridas graves o de funciones por consecuencia de accidentes de tránsito. Eso lo llevan las autoridades o las compañías de seguros o las compañías automotrices cuyo negocio depende de vender muchos carros. Si la gente supiera que los carros que se están vendiendo provocan muertes, la gente no los compraría. Bueno, son números que se empezaron a estudiar después de la Segunda Guerra Mundial. Obviamente, en la guerra las compañías que hacían autos hacían también tanques y hacían para proteger a los tripulantes a los soldados dentro de los tanques. Los tanques eran sólidos. Sí, llegaba un misil que golpeaba al tanque y ¿qué pasaba con la tripulación? Todo el momento se transfería al interior del tanque y se hacía pomada de tripulación dentro del tanque. Sí, luego sacaban, metiaban el tanque y metiaban la tripulación. Ya en ese momento en la guerra tanto los alemanes como los rusos como los soviéticos en aquel tiempo de la guerra soviética los norteamericanos los ingleses empezaron a estudiar esto y las consecuencias en los seres vivos humanos. Empezaron a modificar la forma de hacer tanques la forma de los tanques. Tanto la forma ya empezaron a hacer los primeros tanques que hicieron en la Primera Guerra Mundial eran muy cuadrados y muy diversos para proteger contra las explosiones y contra las explosiones. Sacamos la Primera Guerra Mundial y se hacen tanques diferentes para la Segunda Guerra Mundial y se pensó que no se entendía muy bien. Esto se conoce desde el siglo XVIII, XIX pero no se entendía bien su relación con la biología. ¿Con qué pasa con los seres vivos en esto? ¿Cómo se comportan seres vivos en función de esto? Eso se empieza a entender desafortunadamente pero afortunadamente durante la Segunda Guerra Mundial. Lo primero que se hace es que los tanques ya no se hacen cuadrados se empiezan a hacer curvitos y luego se empiezan a ponérselos muy en planos. Por eso los tanques más recientes son más bajitos y más inclinados porque lo que se busca es que los proyectiles traten de rebotar de manera diferente además de que los soldados ya en la Segunda Guerra Mundial aprendieron que si le ponían costales de arena por afuera los tanques o incluso paja se protegían mejor ellos de las situaciones externas o de la colisión especialmente de los visibles. ¿Por qué? Porque esos costales de arena o esa paja absorbía parte del momento del visil que iba contra ellos. Esto luego se aplica en los automóviles por eso es que se hacen después más delgados la idea es que el vehículo se deforme en lo que es una colisión elástica en la colisión elástica el objeto no rebota se deforma sus componentes se llevan cada uno un poquito de esa velocidad un poquito de ese momento y de esa manera se evita que suceda como uno de los ciudadanos más famosos de la Segunda Guerra Mundial no se sirvió en el nombre por apellido del general Patton el cual su sueño como militar era morir con la última bala del último día de la última batalla entonces uno se acabó la guerra y seguía vivo y lo mandaron a administrar una zona de Alemania lo mandaron de burócrata o sea que ya morí de la aburrección y desafortunadamente no morí de la aburrección para evitar aburrirse iba con frecuencia eran otros tiempos se pensaba diferente iba a cazar a los bosques del sur de Alemania era una zona de Baviera no Bavaria que no sean Bavarias es Baviera Baviera entonces le pedía a su chofer que me llevara a alguna casaría durante otros tiempos y uno de esos días va con su chofer y con su ayudante a un viaje de cacería y en el camino se le atraviesa un camión el chofer trata de esquivarlo y no logra esquivarlo y colisiona contra el camión no fue a una velocidad muy grande y le iba a 50 kilómetros por hora 50 kilómetros por hora la velocidad de reglamento de circulación es una zona urbana y aún así el general quedó gravemente no se murió en el momento pero la lesión que tuvo cervical le provocó la muerte ese malo después porque la energía de la coalición que fue de su lado se le transfirió a él y fue por esto que se lesionó con el cervical entonces no murió con la última bala del último día de la última batalla y casi casi murió por no andar de aburrido de la oficina por andar de activo pasando y por tener vehículos con otro diseño diferente que no se entendía esto se llevó a ese su final entonces esta es una característica que depende decíamos de la forma en la que se encuentra la materia además una variable que interviene también en esto son dos variables perdón mb también están en función en función de la la fuerza cuando cambia cuando se transfiere el momento si la primera esfera deja de moverse pasó de una velocidad inicial x a una velocidad final cero es decir hubo una aceleración negativa de aceleración y la segunda masa pasa de la velocidad inicial cero a la velocidad final x diferente de cero por lo tanto hay un fenómeno de aceleración uno se acelera otro se desacelera entonces si hay fuerzas de por medio en cuanto se lleva a un fenómeno de transferencia de momento no en el momento mientras no se transfiere mientras no se transfiere no hay fuerza porque no hay aceleración pero en el momento en que se transfiere esto tiene que ver con tu examen práctico para que empiecen a interpretar lo que está sucediendo bien estarían en función de esto por el tiempo que tarda la transferencia de momento no lo podemos medir fácilmente pero el rebote no en el bloque la conexión elástica e inelástica se distinguen una de la otra por el tiempo lo voy a dejar que ya tiene un metro el tiempo que dura el rebote dura un poco más este que este a ver si podemos ver luego el video y cuadro a cuadro para tomar el tiempo que tardamos si es que tenemos la resolución suficiente en el sistema de grabación no es una cámara de grabación de alta velocidad bueno entonces estos son parámetros que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de las diferentes estados de agregación de la materia y por eso los experimentos que van a hacer el día de hoy tienen que ver con cómo se encuentra la materia e incluso cómo son sus cambios porque esto nos haría para revisar con mayor detalle qué y cuáles son las propiedades cuáles son las propiedades de cada uno de los diferentes estados de agregación que nos permiten identificarlos y entenderlos y pasar al tema posterior que será el de termodinámica más adelante para ver el de termodinámica es un lugar para ver el de termodinámica Gracias por ver el video.